PANCREATITIS EN PERROS Y GATOS Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te platicaremos sobre un tema de salud que pueden padecer tanto nuestros perros como nuestros gatos, la pancreatitis. Para empezar vamos a definir qué es la pancreatitis, pero antes de comenzar síguenos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. El páncreas es una glándula de tamaño pequeño, alargada y en forma de cono que se encuentra justo debajo del estómago y al lado de la parte superior del intestino delgado. Tiene dos funciones principales, la endócrina, que es la encargada de la producción de hormonas como la insulina, y la función exócrina, responsable de la producción de enzimas que ayudan a la digestión de los alimentos ricos en carbohidratos, proteínas y grasas para su posterior absorción en el intestino. Cuando el páncreas sufre un proceso de activación prematura de las sustancias antes mencionadas, provoca la inflamación de este tejido, lo que denominamos pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad gastrointestinal que cada vez es más frecuente en perros y gatos. Puede surgir de forma aguda o crónica, ligera o grave. Si no es diagnosticada de manera oportuna y por lo tanto no se recibe el tratamiento adecuado, en casos severos puede desencadenar la muerte de la mascota. Hay que tomar en consideración que en la fase aguda pueden resolverse las alteraciones. Sin embargo, no se descarta que pudiera presentarse de manera repetitiva hasta imitar a la fase crónica. Los perros y gatos podrían presentar falta de apetito, disminución en la actividad física, debilidad generalizada, vómitos recurrentes, diarreas, dolor aplominal manifestado con postura de encorvamiento o agresividad, deshidratación, incremento o disminución en la temperatura corporal, variación en la frecuencia cardíaca, dificultades respiratorias e incluso cambio en la coloración de la piel y mucosas como las encías y los ojos. Hay que considerar que cada ejemplar expresa de manera diferente los signos antes mencionados. Es de mayor reto la identificación de alteraciones en animales que sufren pancreatitis crónica, ya que las alteraciones son más leves pero de una manera intermitente. Para que se manifieste la enfermedad, deben conjuntarse causas genéticas y causas medioambientales. Los gatos domésticos presentan con más frecuencia el padecimiento, mientras que los perros se han identificado con mayor persistencia en razas como el Boxer, Schnauzer, Border Collie, Cocker Spaniel, Poodle, Dutch Hound y Terriers. Adicionalmente, se ha visualizado la enfermedad en aquellas mascotas que consumen dietas altas en grasas, que predisponen al sobrepeso e incremento en los triglicéridos en sangre, o en quienes recientemente se sometieron a algún procedimiento quirúrgico anestésico, que padezcan enfermedades metabólicas u hormonales como el hipotiroidismo. También en aquellas mascotas que consumen medicamentos de manera permanente como anticonvulsivos o inmunosupresores, y las que hayan sufrido golpes en el área abdominal o presenten tumoraciones en el páncreas o en regiones cercanas. El diagnóstico está basado en recabar los hallazgos identificados y reportados en casa, las alteraciones observadas a la revisión por el médico veterinario, pruebas de imagen como radiografías y ultrasonidos abdominales, resultados de las pruebas de laboratorio en sangre como hemograma y bioquímica, para conocer el estado general de salud y pruebas más específicas como la lipasa pancreática. También se deben hacer estudios de histopatología, lo que consiste en colectar una porción pequeña del tejido para su posterior visualización al microscopio. Solo el profesional en el tema podrá emitir el diagnóstico, porque hay que realizar descarte de otras enfermedades que cursan con afecciones similares como cuerpos extraños, enfermedades hepáticas, intoxicaciones, gastroenteritis por indiscreción alimentaria, entre otras. El tratamiento se basa en restaurar el equilibrio del organismo evitando o corrigiendo la deshidratación, control del vómito y dolor, así como alimentación especial y otros según los signos presentados. La pancreatitis, como ya lo mencionamos, se da tanto en perros como en gatos. En el caso de los gatos, se trata de una patología bastante habitual, crónica en la mayoría de los casos, a consecuencia de la inflamación o irritación crónica del sistema digestivo. Algunas pancreatitis pueden ser muy agudas y severas y comprometer la vida del paciente. En los gatos, las causas pueden ser desde un trauma abdominal a patologías que afectan al conducto biliar, así como enfermedades infecciosas. Suelen ser más sutiles en la manifestación de la patología y presentan signos clínicos menos específicos, como el letargo y la anorexia. Puede afectar gatos de todas las edades, aunque los de media a avanzada edad son los más vulnerables. En los gatos, podemos encontrarnos con síntomas leves como depresión, pérdida del apetito, inactividad. Los vómitos pueden estar o no estar presentes. En la pancreatitis en perros, solemos encontrarnos característicamente con la aparición repentina de algunos de los síntomas siguientes. Vómitos, generalmente de color amarillo debido a la bilis, molestia abdominal, pérdida completa del hambre, heces líquidas, depresión, fiebre y deshidratación. ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis? El tratamiento de la pancreatitis debe comenzar tan pronto como sea posible. Si es posible, se debe tratar la causa desencadenante de la pancreatitis, aunque en la mayoría de los casos se considera idiopática. Es decir, que tiene una causa desconocida. La mayoría de los pacientes afectados gravemente, tanto gatos como perros, deben ser ingresados para iniciarse cuidados intensivos, donde se les colocará un catéter intravenoso para permitir la administración intravenosa de líquidos, lo que ayudará a restaurar la presión arterial normal. También puede ser indicado realizar una transfusión de plasma. El soporte nutricional es crítico para el éxito de los pacientes con pancreatitis, siendo más común la nutrición a través de la aplicación de sondas que la parenteral, o también llamada intravenosa. Otros medicamentos que pueden ser indicados son los antibióticos, la insulina, ciertos anticonvulsivos y protectores gástricos contra úlceras, así como medicamentos especiales para ayudar a restaurar el intestino, manejo del dolor, etc. En determinadas circunstancias, el paciente que sufre pancreatitis deberá pasar por cirugía, para desobstruir el conducto biliar, para biopsiar o eliminar abscesos o tejido necrótico. También se tomarán muestras de biopsia de diversos tejidos. Aunque el diagnóstico ecográfico de pancreatitis tiene una gran especificidad, el diagnóstico definitivo es por biopsia. La dieta tras la pancreatitis En el caso de los perros que han sufrido pancreatitis, se prescribirá una dieta low-fat, es decir, baja en grasa y elaborada con ingredientes de fácil digestibilidad. En gatos no es indispensable la dieta baja en grasas, es más importante que la dieta sea altamente digestible y bien tolerada. Si existe una patología inflamatoria intestinal recurrente, entonces es más adecuada una dieta con proteínas hidrolizadas, o bien con una única fuente proteica. Pronóstico En resumen, no existe un tratamiento plenamente específico. Este padecimiento implica control hospitalario. En ciertos casos puede requerir nutrición intravenosa u otras alternativas de alimentación como tubos de alimentación. Se administrará tratamiento especial, además de una dieta baja en grasa. Esta enfermedad puede traer como secuelas diabetes mellitus, insulino dependiente, insuficiencia pancreática y pancreatitis recurrentes. Esto sería todo por hoy. Espero que este video haya sido interesante y la mejor recomendación para actuar con prontitud en esta y cualquier posible enfermedad es siempre estar al tanto del comportamiento, alimentación y alerta ante cualquier cosa diferente que notemos en nuestros animalitos, ya que es el mejor indicio para saber si algo anda mal. Antes de finalizar, no te olvides de dar like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en la próxima.